Saludos, aquí Dacia Roles con Minuto a Minuto en ENC. Les cuento que hoy martes es día de elecciones municipales a través del este. Hay sobre 40 colegios electorales en el condado de Pitt y muchas personas han salido a votar, incluyendo el actual alcalde de Greenville, P.J. Conley. Dos candidatos están corriendo, por supuesto, Renee Boston Hill y Demetrius Hicks. Pero WNCT estará siguiendo de cerca las carreras de los consejos y la junta de comisionados. También hay una carrera mayoral en Aden. También el alcalde Steve Tripp está corriendo contra Raymond Langley. Oficiales le piden a las personas a que voten. Además, habrán otras carreras mayorales en Jacksonville, Washington, Cabo Carrad y Pinal Shores. Las votaciones culminarán a las 7 y media de la noche. Además, el buscador de votantes y otras herramientas de la página de la Junta Estatal de Elecciones están funcionando luego de que estuvieran fuera de servicio por cerca de una hora debido a un error por parte de la misma junta. Y es que el problema fue causado por un error de configuración realizado por el equipo de la Junta de Elecciones mientras preparaban la página para el gran flujo de usuarios. El incidente afectó solo las herramientas del votante y no hubo ningún impacto a la base de datos del registro de votos. Y en la cosa, el congresista Greg Murphy emitió un comunicado de prensa luego de haber visitado la base de la Guayla Costera en Elizabeth City por primera vez como miembro del Congreso. Murphy dice que fue un honor hacer la visita y agradece a los hombres y a las mujeres que se encuentran en la base sirviendo al país diariamente protegiendo las costas de América. Agregó que seguirá el estado de la base por el resto de su tiempo como congresista. Y en la criminalidad, la comisaría del condado de Craven publicó un video donde se ven los sospechosos de un robo vehicular en el área de Havelock. Oficiales dicen que los incidentes fueron reportados en esa área y también creen que los individuos conducen un Ford Edge blanco. Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa por el arresto de los sospechosos. Para información, puedes llamar al 252-633-5141. Y volviendo al este, una ayuda monetaria está ayudando al Departamento de Adicciones y Estudios de Rehabilitación de ECU a hacerle frente a los factores de riesgos de suicidio. Y es que la ayuda fue apoyada por el Programa de Prevención de Suicidio del Campus Garrett Lee Smith. El objetivo es aumentar el conocimiento y las destrezas a la hora de identificar los factores asociados con el suicidio. Uno de los planes es utilizar el programa Cognito. Cognito ayuda a aumentar las destrezas de prevención de suicidio. Los estudiantes de ECU serán requeridos a completar programas similares. Bueno, y para más información accede a WNST.com. Como siempre les hablo Darisa Robles, hasta la próxima.